Do you need me? Do you think I'm pretty? Do I make you feel like cheating? He's like no, not really good Oh, I think I'm myself a cheerleader She is always right there with Hola a todos, muy buenas y bienvenidos un día más aquí a mi canal Yo soy Miriam Malo y en el vídeo de hoy tenemos uno de los vídeos que más me gusta hacer de todo el canal Que son los vídeos de haul, de compritas y sobre todo esta época que son las rebajas Son como que mi época favorita porque puedes encontrar las cosas a mucho mejor precio Y puedes comprarte las cosas que ya llevabas tiempo viendo y que no te podías permitir Bueno, os voy a enseñar un montón, montón de cosas de todo tipo Porque como ya sabéis tuve dos bodas últimamente Que si no habéis visto los vídeos de esas bodas que fueron para mí muy importantes Los voy a dejar abajo en la cajita de información y aquí como vídeos sugeridos Para que les echéis un vistazo al outfit que yo llevaba Y la primera boda que fue la de mi cuñada Llevaba este vestido de aquí súper bonito, precioso Es un vestido de escote corazón como podéis ver Tiene aquí elástico así que se entalla y se adapta a tu talla Y luego la parte de aquí de la zona del pecho tiene como varillas, como un refuerzo Para que te haga más formita Te queda muy bonito puesto, la verdad que queda sensacional Me costó 18,99 O sea, una ganga total, un precio increíble Y también la había en color rosa Así que si os gusta más en rosa lo tenéis Y va con este accesorio de aquí que es como una especie de cinturón Lo puedes poner como cinturón o si no incluso te lo puedes poner en el pelo si lo prefieres Acordaos que todos los links los voy a dejar abajo en la cajita de información Para que les echéis un vistazo Y si alguien quiere algo de lo que estoy hablando pues los vais a tener ahí Y el siguiente vestido que os voy a enseñar es este que también es de ASOS Precioso que muchísimas me habéis preguntado por él Aquí no le hace justicia a lo absolutamente precioso que es No sé cómo enseñaroslo aquí Os voy a dejar imágenes del vestido Es maravilloso, tiene un bordado precioso El color azul de la falda Tiene tres capas de tul Mirad qué tul más bonito O sea, es increíble Este vestido precioso O sea, maravilloso Y por cierto que no lo he dicho también es de ASOS No sé dónde tengo hoy la cabeza de verdad Estoy Bueno y ahora os voy a enseñar cositas que me compré en la tienda Zara Ya sabéis, mi tienda favorita para comprar en las rebajas Me encanta esta marca Así que aproveché para comprarme este suetercito de aquí Es una manga tres cuartos Es un sueter muy finito, muy elegante Y me encantó también porque tenía unas perlitas aquí en la parte de atrás Y es un detallito muy mono Y me costó solo 5,99 También de Zara me compré esta camisa en este color tan bonito Que me encanta Es un azul pastel muy muy bonito Y lo que me gusta de estas camisas es que son muy básicas Que luego las puedes combinar con todo Son muy elegantes Hacen muy buen tipo Por lo menos a mí me parece que favorecen un montón Y también en Zara me compré esta camiseta de aquí Super básica pero que tiene volantes en las mangas Y esta ya la he utilizado Me encanta, me parece preciosa Y también creo que me costó 5,99 O 3,99 Por ahí estaba ya muy rebajada También en Zara me compré este suetercito Que es muy similar al que os he enseñado antes Pero este tiene la manga un poco más corta Es básico, tiene un cuello redondo De hecho este tenía aquí como una especie de lazo Que le colgaba en color negro muy largo Y no me gusta ese tipo de lazos Así que se lo corté Y lo he dejado así más básico Y digo bueno para combinar ya os digo Con faldas midi queda perfecto Y este también costaba 3,99 En Zara también me compré esta camiseta Blusita de aquí en negra Muy muy básica Con las mangas No sé cómo se llama este tipo de manga Pero es como un poquito agullonada de aquí Y corta recta así Y sí, esta me costó menos Me costó 1,99 Porque ya estaba como que quedaban pocas unidades Y la tenían muy rebajada De Zara también me cogí esta Como suetercito Pero súper fino Muy básico para el día a día Y también estaba 3,99 En Zara también me compré esta blusita de aquí En color verde militar Me encanta la textura de esta blusa Bueno, está un poco manchada Porque la llevé justo ayer Y ya no me da tiempo Y digo si la quiero enseñar para el haul No me da tiempo a lavarla Plancharla, etcétera Así que digo bueno Pues os la enseño Aunque sea sucia No miréis lo sucio por favor Esta creo que costó 9,99 Bueno, en Verska me compré alguna cosita Ah, antes de nada También en Zara Me compré el collarcito que me habéis puesto hoy Que es como varias cadenitas Y luego tiene aquí una que es un brillantito Y venía en este pack de aquí Y venían esta también Que es súper mona Que tiene un brillantito Tiene dos Una perlita y un brillantito Y tiene esta que también es rosa Y venía este también O sea, venían los tres chokers Súper chulos Y este me costó 3,99 Y de accesorios también Tengo que enseñaros unos relojes Que me enviaron esta semana De la página web Brateboro No sé cómo se pronuncia chicos Pero me han encantado Tanto la calidad del producto Como el empaque que tienen Están chulísimos Así que si tenéis que hacer un regalo Al novio, al marido, al esposo O viceversa A la novia Si tenéis que compraros un regalo de cumple Creo que esto es súper buena inversión No son nada caros Aparte tengo un descuento Creo que es del 10% de descuento Que lo voy a dejar el link abajo En la caja de información Y están chulísimos Ya sabéis que yo soy fanática total De los relojes Y estos me han encantado El que yo me pedí fue este de aquí Que es el modelo en color negro y dorado Es precioso Me encanta como queda puesto Queda súper bonito Y me encanta porque es muy fácil de combinar En color negro Te combina absolutamente con todo lo que lleves Y la esfera negra No sé, creo que le da un toque súper llamativo Diferente a este reloj Me encantó Y el que Jonathan eligió Fue este otro de aquí Que ahora os los enseño Es este de aquí Es en color Un marrón Dorado Rose gold No sé, es precioso Preciosísimo Me parece súper súper elegante Y me encanta En serio Está chulísimo Le queda súper bonito Además Un hombre con un reloj puesto Me parece súper sexy Súper súper sexy Sexy, sexy, sexy Sexy, sexy, sexy En serio que sí Que queda como que se cuidan Queda como que elegante Que le dan importancia Sabéis A los pequeños detalles Vale Y seguimos por Verska Y en Verska Me compré cuatro cositas La primera fue Este suéter de aquí Chulísimo Me encanta Este tipo de suéter Básico En color gris Este sí que es ya más Para el otoño Invierno Pero enseguida se planta Este me costó Ya no me acuerdo Estaban creo que Todos los suéteres A 3,99 Me parece Sí creo que recordar Que sí Y también De la gama De los suéteres Me cogí Este de aquí En color rojo vivo Que me he atrevido Con algo más de color Este año Aunque últimamente Eso solo No salgo del gris Negro y blanco Pero Dicho bueno Quiero un poquito más de color Y este también Costaba 5,99 Y me gustó mucho Para combinarlo Con Este pantalón De aquí Y este pantalón De aquí Lo curioso es que Está en rebajas En berska Fijaros el modelo Pues es que Se quedan apretados En la cintura Y luego quedan Más anchos Y este hace Rayas verticales Y luego en la parte de abajo Hace rayas horizontales Pues este modelo Exactamente igual Lo han sacado De nueva temporada En Stradivarius Lo vi ayer Que fui con los niños Un ratito Y lo vi Y dije Jolín Pues yo lo he comprado En rebajas Me ha costado 9,99 Y en nueva temporada Creo que está Por 25 Me parece Así que Si os gusta Comprarlo en las rebajas Vale La siguiente cosita Que me compré En berska Fue este otro pantalón De aquí Que me encanta Me enamora Estoy deseando Ya ponérmelo No me lo he puesto Por enseñaros Lo nuevito En el haul Pero es que Es precioso Que de este estilo Con cinturón De villa redonda Va a ser tendencia Este otoño invierno Así que Ya me voy haciendo Con las nuevas tendencias También Y este costaba 9,99 Y después En la tienda Pull&Bear Me compré Estos vaqueros De aquí Fijaros Lo que me gustó De estos vaqueros Es que tienen El bajo Como desigual Que un lado Es así como Cortado En cuadrado Y luego Que tiene como Dos colores distintos No sé Me llamó mucho la atención Que tuviera Vaquero claro Y vaquero oscuro Mezclados Bueno Y las siguientes cositas Que he comprado Fue en Primark Y de hecho Voy a haceros Un vídeo especial De Primark Tengo varias cositas De Primark De belleza Y de cositas así Y os voy a hacer Un vídeo Aparte de Primark Porque la verdad Que tengo varias cosas Que están muy chulas Y que creo Que van a ocupar Más tiempo Entonces lo voy a sacar De este vídeo Y lo voy a poner Aparte En otro vídeo Para la semana que viene O lo que sea Si os parece bien Dejadme manitos arriba Si queréis ver este vídeo Bueno Y ahora os voy a enseñar Unas cosas que me mandaron Que me llegaron De Joins Y la primera cosita Que os voy a enseñar Es este vestido De aquí Tan bonito Me encantó El estampado Es precioso Un color súper veraniego Muy muy alegre El vestido Es manga corta Es bastante anchito La verdad No queda entallado Así que yo lo que hago Es ponerle un cinturón Y me lo puse Esta semana pasada Ya me visteis en Instagram Con el puesto Es muy bonito Y la siguiente pieza Que me enviaron Fue esta blusita De aquí Que me encantó El tipo de encaje Que tiene tan fino Y fijaros La manga Hace una transparencia Ahí en mitad De la manga Súper bonito Me encanta Y la calidad Del tejido De esta blusa Buenísima No se transparenta Para nada Está en serio Genial Conseguida la blusa Y me ha encantado Y me ha sorprendido Muchísimo De Joins También Me mandaron Esta otra blusita De aquí Que me encantó Porque tiene La parte de aquí Cortita Para que se te vea El pantalón Y luego Te tapa Toda la parte de atrás Y tiene como Una especie de cremallera Ahí la podéis ver Que llega desde la mitad Hasta atrás del todo Y con esto Os digo lo mismo Que no se transparenta Y que es de súper buena calidad La siguiente pieza Que me enviaron Fue este pantalón De aquí En color blanco De vestir Y chicas Es súper bonito En serio Que la calidad De este pantalón Me ha sorprendido Muchísimo Muchísimo No se transparenta Queda súper bien puesto Es de estilo De traje De vestir Se entalla Queda precioso Y tenía un cinturón Así En color marroncito Finito A mí el cinturón Pues sin más Pero el pantalón Sí que me ha encantado Bueno Y la siguiente pieza Es esta falda De aquí Brillante Tan bonita Me ha encantado Sé que tiene Mucho brillo Mucha lentejuela Y quizás No es la mejor época Para esto Pero me ha encantado La veo Un poco Grande Sobre todo De la cintura O sea Lo que voy a hacer Es entallarme La cintura A ver si Mi suegra Que es modista Me lo puede arreglar Pero es preciosa Esta falda Súper bonita Y la siguiente pieza Que me enviaron Fue este vestido Amarillo De aquí Que si os soy sincera Este chicas No me ha gustado Mucho Pero por la calidad De la tela Porque este La calidad No ha venido Tan buena Se transparenta Absolutamente Todo Debajo O sea Tienes que ponerte Un forro Y con este tipo De vestidos Al ser entallados Tampoco es que Tú puedas ponerte Un forro Debajo Porque es que No queda bonito No es como Un vestido suelto Que tú le pones Una combinación O un forro Y no pasa nada Pero este tipo De vestidos No quedan bien Con eso Entonces Pues voy a ver Si le puedo Hacer algo Porque es muy bonito El vestido La forma Mira Tiene volantes Abajo La verdad que sí Lleva por debajo De la rodilla Es muy bonito Pero no sé Si lo voy a poder Arreglar Bueno y el siguiente La siguiente falda Me tiene enamorada A algunas les va a encantar A otras no les va a gustar Para nada Pero a mí Me ha flipado Y es esta falda De aquí Tan bonita La percha No le hace justicia Y la siguiente cosita Que os enseño Son unos vaqueros Estos vaqueros De aquí Que yo creo que son Imitando O inspirados En unos que tenía Verska O Zara O alguna tienda Creo que era Verska Pero no me acuerdo Y es que tienen Todo un lazo Por aquí metido Y acaba así Con el listón Para que te hagas Ahí abajo un lazo Son tipo mom jeans Bueno y ahora Vamos con la tienda Shein Que me suele enviar Casi todos los meses Y me encanta Porque sus cosas Son chulísimas Me encantan Sus vestidos Tienen unas cosas Preciosas Y el vestido Que llevo hoy puesto Es de esa tienda Y de verdad Que me ha enamorado En cuanto lo he visto He dicho Este me lo voy a poner Para grabar Porque me ha encantado El color La formita No sé Ahora os lo enseñaré Todo como queda puesto Pero es que es precioso Me encanta El escote en pico Que tiene Me encanta Que es anchito Por la parte de abajo Pero que entalla Muy bien la cintura Y no sé Es súper fresquito Para ahora Para primavera Verano Es ideal Este vestido Queda precioso Y además es muy económico Así que tiene Todo lo bueno Y la siguiente cosa Que me enviaron Fue esta blusita De aquí Tan mona De volantitos De manga corta Me encanta En color blanco No se transparenta Tiene una calidad De tela buenísima Y me ha encantado Así que os la recomiendo Un montón Esta además es muy económica Así que tiene También todo lo bueno Y lo siguiente Que me enviaron Fueron estos pantalones De aquí Que son unos pantalones Estilo De vestir Pero un poco Diferentes Porque tienen Elástico En la parte De aquí Eso me encanta Porque los hace Súper cómodos Y acaban siendo Pitillo Tiene en la parte De arriba Como una especie De volante Para que tú Puedas meterte Las camisetas O camisas Por dentro Y entallarlas Y el siguiente pantalón Que os enseño Es este de aquí Que si os soy sincera Aún ni siquiera Me lo he probado Porque no me ha dado tiempo Me llegaron las cosas Antes de grabar Justo ahora mismo Antes de grabar Pero en cuanto las he recibido He dicho Las voy a incluir En este haul Para que las chicas Lo tengan Me ha encantado No sé cómo quedará puesto Pero es súper bonito Y mirad Tiene la tendencia Del volante abajo Pero lo que le veo Es que no es exagerado Porque otros Son como que Muy exagerados En la parte de abajo Pero este no Para nada Es muy discreto Y muy fino Y no sé La calidad del vaquero Se ve súper buena Además tiene un poquito De elástico Para que entalle bien Ya os digo Que si me queda bien Me va a encantar Bueno y ahora Os voy a enseñar Unas cositas de runway Que me encantaron también Y la primera Es este vestido De aquí Que tiene un escote Súper original Como con una especie De babero No sé Me ha encantado también El tipo de estampado Las flores Muy fresco Este es Por debajo De la rodilla Pero no llega a ser Está entre midi Y largo del todo Tiene ahí Una altura intermedia Pero me ha parecido Precioso Muy fresquito Para el verano Puedes llevarlo a la playa No sé Me parece súper bonito Y la siguiente cosita Que me pedí Fue esta blusita Tan mona de aquí Que tiene volante En las mangas Es anchita Por la parte de abajo No me suelo coger Este tipo de ¿Cómo se llama? De formas Porque creo que no me favorecen Mucho al cuerpo Pero he dicho Bueno Vamos a tratar De experimentar Con cosas nuevas Y diferentes Y lo que me gustó De esta blusa Fue el tipo de bordado Que me pareció precioso Y he dicho Bueno Pues vamos a ver Que tal Y la siguiente blusita Que me pedí Fue esta De aquí En color rosa Muy chula Me encanta El rosa Y tiene un volante En las mangas Súper bonito También Con unos pantalones De cintura alta Creo que puede quedar Chulísimo Bueno Y la siguiente cosita Que os enseño Es esta chaqueta De aquí Vaquera Que me ha encantado En cuanto llegó De hecho Me lo puse ayer Ya para ir de compras Digo Vámonos Con A estrenar Y voy a estrenar La chaqueta Y me ha encantado En serio que sí Vaquera El color es súper bonito La calidad del vaquero Está muy muy bien Y tiene unas rosas bordadas Que le dan como Un aire diferente A la clásica chaqueta De siempre Y ahora Voy a enseñaros Los zapatos Que se me había olvidado Que tengo varios pares Para enseñaros Y los primeros Que os voy a enseñar Son estos de aquí Que son de la tienda Extraivarius Los compré en la rebaja Son los que utilicé Con el vestido Para la boda Me encantan Este tipo de sandalias Son muy finas Quedan preciosas Además Me resultaron Súper cómodas De llevar Bailé Estuve todo el día Con ellas Y fueron súper cómodas Así que Os las recomiendo muchísimo Y estas me costaron 9,99 En Extraivarius Y los siguientes Que os enseño Son un regalo De mi cumpleaños Son estos de aquí Inspirados en Valentino Me encantan Me parecen Súper bonitos Preciosos El color Es perfecto Y me encantan No sé Son brillantes Además Estos Como Tachuelitas Tienen como brillito Y quedan Preciosos Desde que me los regaló Mi amiga Gaby Que muchísimas gracias Cariño por ellos Porque me encantan Pues no hago más Que ponérmelos Todo el día Y estos son De una tienda nueva Que han abierto aquí En mi ciudad En Pamplona Así que si sois de Pamplona Os recomiendo Que os paséis por allí La tienda se llama Motu Fashion Y tienen cosas Súper bonitas Muy originales Muy diferentes Cosas como Para ocasiones especiales Tienen vestidos Espectaculares Así que Pasaros por allí Para verlos De verdad Que están geniales Y están Chulísimos En serio La calidad Súper buena Y muy cómodos Me encantan Y lo siguiente Que os voy a enseñar Son estos zapatos De aquí Sandalias Mejor dicho Y me encantaron Porque tenían El tacón Rose gold Que bonitos Y tienen también La tendencia Del terciopelo No soy muy fan Del terciopelo Pero sí que El rose gold Me encantó Y como es un tacón Ancho Me resultan más cómodos Para andar Que otro tipo De sandalias Y solo me costaron 9.99 Así que Me los tenía que comprar Y los últimos Que os enseño Creo que han sido Un chollo Y aparte Creo que los más útiles Porque son los que más Voy a utilizar Son estos zapatos De aquí Tipo Oxford Un poco Y tienen un poco De plataforma Pero sin exagerar El color Me encantó Es un plateado Pero discreto Y tienen cordones En negro No sé Me parecieron Muy muy combinables Y solamente costaron 7.99 Así que Son de Stradivarius 7.99 Os lo recomiendo Muchísimo Pues nada chicos Esto ha sido todo Por el vídeo de hoy Espero de verdad Que os haya gustado Muchísimo Que si hay algo De lo que he mostrado Que os interesa Os lo voy a dejar En la cajita de información Para que sepáis Donde lo he comprado Cuanto me ha costado Y si lo tenéis disponible Lo podéis comprar también Acordaos que si no estáis Suscritos a este canal Os invito a que os Suscribáis De verdad que me inspira Para poder seguir Trayendo contenido nuevo Todas las semanas Y muchísimas gracias Por verme Acordaos también De que me podéis seguir Por las redes sociales Y sobre todo Por mi canal De blogs Que se llama Miriam Malo Blog Y allí subimos vídeos Casi todos los días Y podéis ver más Mi vida cotidiana Todo lo que voy haciendo En el día a día Muchísimas gracias De verdad Por estar aquí Os quiero muchísimo Gracias por verme A los que estáis Desde siempre A los nuevos suscriptores Bienvenidos Y nos vemos muy prontito Aquí en mi canal En el próximo vídeo ¡Chao!